¿Cómo sería tu speech del Oscar? Lo he practicado un chingo de veces, muchísimas veces, perdón. ¿Cómo? ¿Otra vez qué? Gracias por ver este video, soy Gustavo Egelhaf. Espero no haberme visto muy mal con todas estas respuestas. La neta es que no sabía qué es lo que iba a hacer. Suscríbanse. ¿Por qué no puedo decir suscríbanse? No puedo... ¿Por qué suscríbanse, no? ¿Suscríbanse? Bueno, yo fui Gustavo Egelhaf. Bueno, soy todavía Gustavo Egelhaf, pero en este video ya fui. Ok, voy. Bueno, yo soy Gustavo Egelhaf. Espero no haberla cajeteado mucho con estas preguntas. No sabía a qué venía, pero suscríbanse. No puedo decir suscríbanse. ¿Por qué suscríbanse? Eso no es... Eso no es ni una palabra. En fin.